qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático para los que no me conocen Omar Chiquín especialista en transmisiones automáticas en este vídeo quiero enseñarle el cuerpo de válvula para aquellas personas que le dicen que es un cuerpo de válvula ni siquiera tienen la idea de que es un cuerpo de válvula este vídeo va dirigido a ese tipo de personas cuando viene tu mecánico y te dice se te pegó una válvula en el cuerpo de válvula y por eso el vehículo no te está cambiando hay que rodarlo hay que darle a la velocidad hacia adelante hacia atrás para que aflojen esas válvulas en este vídeo te voy a mostrar el cuerpo de válvula y vas a poder observarlo y ver su parte y cuál es su función antes quiero pedirte te suscribas a este tu canal aquí se habla hidromático es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio al final del vídeo si te sirvió de algo la información déjale un like para que youtube lo pueda recomendar y el vídeo empiece a rodar por las redes este que está aquí es el cuerpo de válvula escogí este porque es uno popular de una transmisión automática 4 l 60 y electrónica esta es la parte por donde van las válvulas cuando el mecánico te dice se pegó una válvula son estas que están aquí adentro las que se pegan si pueden verlas ahí esas son las válvulas que se pegan cada orificio de esto va una válvula ellas se comunican por intermedio de una plancha que va aquí va pasando la presión de una válvula a otra dependiendo la velocidad que usted le imprima al vehículo como sabemos esto ya vamos a aplicar esa parte de ahí esta es la otra parte de atrás este cuerpo ahora en particular lleva un cableado este cableado va colocado más o menos de esta manera los enchufes van en cada celenoide sensor y de aquí este enchufe va en el casco y de aquí sale un ramal de cable que va para la computadora ahora bien cuál es la función de esto la computadora manda la señal por el ramal de cable al cuerpo de válvula el cuerpo de válvula la recibe en los serenoides los carros modelos viejos del 60 70 no usaban serenoides no usaban computadoras todo era manual ahorita todo es por la computadora bien manda la señal por la computadora a los serenoides el serenoides se activa y cuando usted va aplicando que pone la de y el carro te siente que agarró hacia adelante es porque metió la válvula de la de y aplicó cuando usted arranca y hace el primer cambio ya está mandando una señal en este caso para los solenoides de cambio de 1 y 2 y 3 y 4 estos son los solenoides de cambio los que llaman los morochitos en este tipo de cuerpos de válvula en otro cuerpo ahora son distintos los solenoides pero más o menos es relativamente por decirlo igual ahora bien cuando manda la señal de primera a segunda es un solenoide de esto que se activa y la válvula se activa también y empiezan a ver el juego de aceite pasan de un lado para el otro cuando pasa de 20 a 40 está pasando de este solenoide a este ya se activa este y se desactiva el otro ya empieza a funcionar por esta válvula y así sucesivamente con la sobremarcha con el solenoide del tcc que es este que está aquí abajo es de esta manera que más o menos funciona el cuerpo de válvula cuando el mecánico te dice a ti se trancó una válvula son estas las que se trancan generalmente cuando se repara una caja en muchas oportunidades algunos mecánicos se les pasa por alto alguna basurita cualquier cosa que hay en el circulamiento del radiador porque no se limpió por la tubería por cualquier cosa y le entra una basurita al cuerpo de válvula el carro te empieza a fallar empieza que no te aplica duro que no te hace el cambio bien o que te desliza entonces muchas veces hay que arrancarlo en primera pasarlo para segunda y hacer los cambios manualmente varias veces para que se suavice el cuerpo de válvula y esa basura salga de ahí y se vaya para el filtro quería mostrarle esto más que todo a esas personas que no conocen el cuerpo de válvula para que lo conozca y más o menos cuál es su función habiendo ustedes visto el cuerpo de válvula y más o menos sus funciones si tienes algún comentario no dudes en dejármelo abajo que te lo estaré respondiendo si te gustó el vídeo amigo si te sirvió de algo déjale un like no cuesta nada suscríbete si no te ha suscrito y recomiéndalo si te parece interesante la información recomiéndase lo a tu amigo a un familiar a alguien que le le interese saber qué es el cuerpo de válvula sin más que hablar de este vídeo hasta un próximo vídeo saludos